Bienvenida Valeria a nuestro programa, un placer saludarte. Hola Vale, que emoción tenerte por aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias, dice, muchas gracias a José por invitarme, estoy chocha de estar acá, un placer. El placer es nuestro. A ver Vale, cuéntanos, para los que no te conocemos, ¿quién es Vale y a qué te dedicas? Bueno, Vale es una mujer de 43 años, soy madre de tres hijos. Gracias, gracias. Tengo un hijo de 13, uno de 11 y una de 7, dos ingleses y una chilena, porque vivimos 11 años afuera. Vamos a la diversidad, muy bien. Exactamente, compartimos un montón en ese sentido, Giselle. Y bueno, estoy felizmente casada, soy hija, hermana, amiga, eso, por un lado, así que sí. ¿Y a qué te dedicas, Vale? Por un lado, me dedico a lo que es la educación en inteligencia emocional financiera. Eso me encanta, me apasiona. Yo ofrezco espacios de aprendizaje a través de talleres y capacitaciones en empresas, en municipalidades, a mujeres, sobre cómo lograr que el dinero sea un recurso para vivir el estilo de vida que elegimos vivir. Yo, en un punto, pongo como que me dedico a esto, porque la realidad es que... Una bendecida por la vida que tuve y que tengo, la realidad, estoy muy agradecida. Pero a lo largo de mi vida fui atravesando diferentes momentos que me impactaron un montón. A los 12 años, mi papá ha dado a las políticas de gobierno, la presa que tenía, que iba súper, súper bien quiebra, y eso impactó en las relaciones familiares, etcétera, etcétera. A mis 20 años, parte un cuñado mío, que era como mi hermano, porque estuvo de novio con mi hermano cuando yo nací. Entonces, ese es el impacto emocional y económico-financiero que tuvo para mi hermana, que vivió ahora sus 38 años con un hijo de 10 y no de 8. Después, nos fuimos a vivir afuera, la crisis del 2008, en plena Inglaterra, con todos nuestros ahorros. ¿Y qué haces con esta crisis? Estamos por perder todo. Y el impacto que se tenía en mí. Después vamos a vivir a Chile. En Chile lo espina a mi marido, cuando yo tenía una beba recién nacida, y a los 10 días le dicen, te quedaste sin trabajo. ¿Y nosotros qué? Renunciamos a toda Inglaterra, todo lo que teníamos para esta nueva oportunidad, y de repente me está diciendo con una hija recién nacida que nos quedamos sin trabajo, con colegios privados, con alquileres, etcétera. Y dije, guau. O sea, ¿y cómo yo me tomaba todo? Yo veía cómo se tomaban las cosas mi marido y cómo me las tomaba yo. Yo decía, algo está mal, porque no puede estar impactándome tanto, tanto todo esto, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a trabajarlo en mí. Y trabajé en mí, y lo sané, y sigo aprendiendo, sigo experimentando, y sigo creciendo. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo puedo hacer para acompañar a las familias y a las personas que quizá atraviesan por estos procesos, y que quizá no tienen las herramientas, y cómo acompañarlas desde el lado emocional y financiero? Porque para mí la relación con el dinero, desde dónde uno genera el dinero, yo por ejemplo era de ahorrar un montón, un montón, pero no por abundancia, por libertad, sino por miedo. Miedo a mirar si quiebra, mirar si parte, mirar si nos quedamos sin trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Era por miedo, no por otra energía. La motivación por la cual uno genera dinero es clave a la hora de generarlo y de relacionarse con él. Entonces, justamente, yo defino la inteligencia emocional y financiera como eso, como la capacidad de conocernos profundamente, conocer nuestros miedos, también conocer nuestro propósito, me parece súper importante nuestro propósito, lo que nos apasiona, y lograr una sala relacionada con el dinero, generándolo y administrándolo de manera tal que sea un recurso para vivir ese estilo de vida que nosotros elegimos. Que el estilo de vida puede ser, como siempre digo, un avión estacionado en la puerta de tu casa, como puede ser, para un pitito no importa lo que uno tiene, sino qué es lo que elige, cómo elige vivir su día a día, su estilo de vida, ¿no? Y bueno, el dinero también asumir es un recurso vital. Hoy en día uno o genera dinero, o lo genera uno, o lo pide prestado, pero necesitamos, hoy es básico, no necesita dinero para poder comer, para poder sobrevivir. Sin duda. Como el oxígeno, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Cómo mezclar la emoción con el dinero, y que no es algo que definitivamente está divorciado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es coexistencia. Está muy conectado, porque, sobre todo el comportamiento de los usuarios cuando están en internet, que te voy a hablar de ese aspecto, que estamos, según un estudio, estamos trabajando con las dos partes del cerebro, la racional y la emocional, y, bueno, allí puede haber una parte muy positiva, como una parte muy negativa también, pues, con el asunto de la administración del dinero. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a las personas para mantener un equilibrio entre lo racional y lo emocional? Y más que dar el mensaje es que se conecten con qué quieren para ellos, ¿no? ¿Qué eligen? O sea, si el tiempo y el dinero fueran ilimitados, que sé que es una pregunta que es imposible, porque el tiempo es muy limitado, sobre todo. El dinero, yo creo que, bueno, uno puede llegar a generarlo y puede ser muy, muy próspero, pero sobre todo el tiempo es limitado. Pero conectarse con eso, ¿no? ¿Qué elijo para mí, para mi vida? Y mi día a día tiene que ver conmigo, mis hábitos de consumo tienen que ver conmigo, tiene que ver con algo que yo adopto de la sociedad, que dice que hay que hacer esto, que hay que viajar a tal lado, que hay que poseer esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de bajar la racionalidad y no tanto en las emociones, que muchas veces decimos, ay, no, es que estoy desesperado porque no tengo esto, no tengo lo otro, y de verdad no tiene que ver con uno, tiene que ver con el otro, ¿no? Entonces, poder manejar eso bien. Me encanta, Vale. Te voy a ir cortando porque... Te voy a ir contando porque el tiempo está súper ajustado. Para las personas que quieran saber más, búsquenla en arroba valelaco en Instagram, contáctenle por ahí que tiene un montón de contenido interesante, además propuestas de capacitación y de experiencias aprendizajes fascinantes. Espero acompañarte en la próxima, de hecho. Vamos a ver. Gracias, gracias. Vale, me encantaría que hiciéramos muy rápidamente el challenge de las seis preguntas de productividad para ti. ¿Te atreves? ¿Cómo no? A ver. Arrancamos con la primera. Vamos con respuestas bien concretas por el tiempo. ¿Qué rutina tienes en la mañana para hacer de tu día un día productivo? Bueno, primero que me levanto muy temprano, me levanto a las seis de la mañana, porque me parece que esas horas mis hijos entran al colegio a las nueve de la mañana, entonces tener esa hora y media, hora y cuarenta y cinco antes de apartarlos, para mí es clave. Entonces en ese tiempo lo primero que hago es medito, rezo, co-creo, hago mis declaraciones de lo que yo quiero lograr, visualizo esa vida, ese estilo de vida que yo quiero y lo que yo ya estoy viviendo, porque también yo ya estoy viviendo ese estilo de vida que deseo para mí, para mi familia. Después le saco de encima todos los mensajes de WhatsApp, etcétera, para que no me distraigan, entonces veo mucho todo eso. Después pongo las tareas que tengo para el día y priorizo las actividades productivas. Tenemos muchas tareas en el día y unas que son productivas y otras que no son productivas. Entonces, bueno, priorizo las productivas, les pongo horario, lo cumplo y dejo para esos horarios donde no necesito relacionarme con el otro para o bien terminar la mañana o bien tardar la noche en momentos que lo puedas hacer, para poder maximizar eso. Después como tomo un deseo muy saludable y arranco. Genial. A ver, la segunda pregunta sería, ¿qué fue lo último que hiciste, muy puntualmente, en redes sociales que causó un impacto positivo en tu comunidad? Bueno, cuando publiqué la nota que me hicieron en el diario El Cronista sobre inteligencia emocional financiera, es este, y la verdad que el impacto fue enorme, donde charlamos justamente sobre esto, ¿no? La felicidad y cómo lograrla a través del desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera. Muy buen impacto de la gente. Muy bueno. Vamos con la siguiente. Y bueno, fue muy vista el artículo en las redes y en El Cronista online, ¿no? Lo vamos a leer. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la aplicación que más usas, aparte de las redes sociales? Un montón. Google Maps, y Waze, porque me la paso otra por detrás. Así que uso eso un montón. Y también Zoom. Yo tengo, en paralelo a mi trabajo como educadora de inteligencia emocional financiera, estoy desarrollando un negocio en equipo, un negocio internacional, que me posibilita generar ingresos residuales, que me encanta, y trabajar en equipo. Y muchas veces nos comunicamos a través de Zoom, esa plataforma, que está buenísima, y uno se siente cerca, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Genial. Sí, Zoom lo hace muy bien. ¿Y qué haces para balancear tu vida y tu trabajo? Uf, es una pregunta difícil en mi sentido, porque es como que mi trabajo es mi vida, y yo no lo llamo trabajo. O sea, lo que hago me apasiona. Yo podría estar durmiendo haciendo lo que hago. Entonces, es como que lo disfruto tanto que no necesito balancearlo, porque es parte de quien soy. Es como decir, bueno, vale, no respires. O sea, hablar de esto me apasiona, poder entregar al otro, poder dar clases, me copa, me copa, me copa. A veces sí, el desafío es con mis hijos, porque tengo tres hijos chicos, mi marido, etc. Entonces, comparto un montón con ellos, y trato de tener como esos espacios de decir, bueno, este momento, a partir de tal hora, ya está. Es hora de hijos, también de llevarlos al colegio, traerlos al colegio, cocinarles, prepararles la... O sea, todas esas cosas como que me encargo yo. Entonces, al ser yo y no contar con la ayuda de que lo hacen por mí, estoy con ellos. Ese es que quizás el mayor desafío. Genial. A ver, ¿qué nos recomiendas de Netflix? No soy muy de mirar series. Sí, la última que vi fue de Merlí, que me encantó. De vuelta, tiene que ver con la docencia. Sí, a mí también me encantó. Es una película que me gustó. Y hace poco vi la película del gran showman, The Greatest Showman, que me encantó. Y el mensaje que es potenciador. Pero soy más de leer libros. Soy más de, no sé, acá tengo libro, libro, libro. Bueno, dinos un libro, un libro. Bueno, en este momento, por ejemplo, estoy leyendo El Efecto Compuesto, que es de Darren Hardy, que es un libro que es muy bueno para justamente ser más productivo, como en esas actividades, en las decisiones pequeñas que tomamos todos los días para lograr ser más de lo que hacemos. Así que ese es el que estoy leyendo en el momento. Me encantó. Y cerramos con la última pregunta. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste ayer? ¿Vale? El animarme, el creer en mí. Estoy contenta porque me están surgiendo muchas oportunidades de nuevas alianzas, de trabajo, pudiendo llegar a mucha, mucha más gente. Y es como que ese miedo a veces te invade y te paraliza o te potencia. Y esta vez me potencia y me animo y salgo adelante. Así que contenta con esa gran decisión que tomé, de hecho, ayer, en embarcarme en un nuevo camino que creo que me puede potenciar y ayudar a mucha gente, que es lo que más me llena. Te felicito, Valeria. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy grande. Gracias por haber sido parte de Los Productivos. Y ya saben, si no la siguen, síganla inmediatamente. Arroba, vale, laco, que tiene un montón de información para nosotros. Te mando un beso muy grande. Chau, chau. Gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Seguimos. En Follow This, en esta edición, les dejamos estos links. En Netflix, la quinta temporada de Black Mirror. No se la pierdan. Está buenísima. Son tres, cuatro capítulos. En una de esas está Miley Cyrus. Está espectacular. Muy buena. Las webs recomendables, no dejen de visitar, de estudiar, inclusive yo diría que todos los días, el Content Marketing Institute de Massachusetts. Es excelente. Herramientas para los solitarios. Tinder sigue siendo una buena opción. Así que nadie tiene por qué estar solo. Y por acá, en eventos online. Interesantísimo. Hoy, martes, 9 de la noche, hora Miami. 10 de la noche, hora Argentina. Los invito a que se conecten al live, que va a estar haciendo Jairo Vidosa de Emprender Cubo, con Julio Cañas de Arroba Julio Finance. Van a estar hablando de finanzas para emprendedores. No se lo pueden perder. Y en eventos offline, acá en Argentina, el día de mañana 11. Ah, no, hoy, 11 de junio, va a estar el día de Social Media Day en Buenos Aires. Por favor, asistan y vayan a ver qué cosas nuevas hay para este espacio de social media. Con esto, le damos... Y con estas recomendaciones, le damos off a esta nueva edición de Cliqueables. En los controles, el señor Fernando Andrade. Gracias. En la producción, José Gregorio Aldana y Giselle Lele Secola. Quien les habló, José Gregorio Aldana y... Giselle Lele Secola. Le decimos chau, chau, bye bye, sayonara. Log off, chill down, bye bye, off. Gracias a todos por conectarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.